Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V y pues hoy me encuentro en compañía de nuestros amigos Dar, Hama, Guz y Jose y JBR, saluden, saluden Ahí los tienen y pues vamos a hacer una nueva locura en el GTA V, como pueden ver tenemos estos impresionantes casas que pues fue algo complicado conseguirlos Pueden ver que por ahí atrás hay unos quemaditos, ya sabrán entonces por qué fue que ocurrió eso Como cosa rara, Hama tenía la policía, entonces pues hizo explotar esos aviones Pero pues vean acá ya estamos de regreso, JBR todos tenemos un avión y pues cuál es la idea de hoy amigos La idea es pasar por el túnel de la parte de allá, por eso estamos aquí porque pues obviamente en la base militar no nos podemos meter Porque la policía, quién se la aguanta, nos explotan los carros, ve los aviones, entonces vamos a dejarlo así Y pues con este carrito yo los voy a estar grabando a todos, con este carrito, o sea cada que vayan pasando alguien los voy a estar grabando Así que el primero es Hama, luego le sigue Dar, luego le sigue Guz y luego le sigue JBR, ahí ya tienen los turnos Voy a, esperen, Hama arrancas cuando te diga, arrancas cuando te diga porque voy a ir a la entrada del túnel Y pues voy a pararme allá para grabarte, como entras y de último voy yo JBR quédate ahí, quédate ahí para que no se pierdan los aviones porfa Quédate ahí para que no se pierda mi avión porque ese fue el que me lo robé de la base militar Como cosa rara, entonces ahí estamos, uy oiga, aquí vamos a poner algo Aquí vamos a poner alguito y listo, ahí está amigos Ahí está amigos, arranca Hama Arranca A ver, ahí se eleva y pues se viene, se viene Hamita, se viene Hama Hágale pues, esto es lo suyo, esto es lo suyo mijo, esto es lo suyo Siguiente, siguiente, este resultó muy novato Hágale, se vino, ¿quién es ese? ¿quién es ese? diga, hable, hable Ese es José, ese es José, la coronó, la coronó, la coronó, José la coronó José coronó, espera, 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 uy, espera yo quiero ver a Dar, esperen, yo les doy la orden Yo les doy la orden, bueno, ya va el primero que coronó Pasó José por debajo con ese impresionante avión, listo, se vino a dar, vente Vente, disculpan amigos, ahí el sonido doble del fondo, pero pues es que no hemos podido arreglar eso Ahí sobrevivió Hama, ey Hama, sube, sube aquí, para que no estés tan solo, sube Se vino, se vino a dar, no, no, ya no sube Ay, ay, se golpeó, se golpeó Ay, no puede ser, este avión me estorbó Ah, pero pasó, pasó, no Se quedó en el final del puente Se quedó en el final, espera, espera, Guzzi, yo te grabo, espera, yo te grabo, yo te grabo, yo te grabo, yo quiero ver Yo quiero ver, hágale, véngase, Guzzi, véngase Véngase, véngase, Guzzi, a ver, aquí estamos, aquí estamos Se viene Guzzi, se viene Guzzi, a ver, epa No, Guzzi, usted como que viene como un borracho A ver, entonces Hama, sube, 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 sube A ver, voy entonces, voy entonces yo por mi avión Y le vamos a dar, ay, no me digas que, que te maté No te subiste, espera, GBR, todavía no te vengas Espera, espera, GBR Espera, aún todavía no te vengas, no te vengas todavía, GBR Espera, yo recojo a Hama y lo ponemos ahí al pie y listo Echa un poco de humo, vale, pero... No, lo importante es que ande, lo importante es que se eleve, espera Hama, ¿dónde estás? Aquí, aquí, papá A ver, a ver, ya voy, ya voy por ti Espera, GBR Ah, pero mira que todavía hay una cantidad de aviones buenos A ver, GBR, ¿dónde estás? Estás abajo, ¿verdad? Uy No, mi carro No Funciona, funciona, funciona Eso No puede ser Listo Ay, pero ahorita para pasar Espera Espera, agarro pista Uy, jude madre Listo, espera Espera, agarro pista Y esperemos que vuelva a pasar Espera que vuelva a pasar Vamos, vehículo Acelera este vehículo Es eléctrico Es como un Porsche No, ya no va a pasar Ya no va a pasar Es como un Porsche Panamera, ¿no? Ya Tu vehículo personal ha sido destruido Así que pues, vengan Arre, arre, arre Vamos Vamos a pie A pie también llegué Miren nada Miren nada Bueno, sigo yo Ay, JBR Dale, JBR Dale tú Y yo me voy detrás tuyo, ¿vale? Chan, ¿estás en el chat? Chan, 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 Chan No, Chan no está en el chat Está entrando Chan está entrando, sí A ver, ¿dónde está JBR? Uy, espere Espera 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 Bueno, ahora Ahora voy yo a pasar con el Hydra Yo no les aseguro Bueno, ¿quién fue el único que coronó? El único que pasó fue José, ¿no? El único que pasó fue José Y Fallets, por supuesto Aquí voy Dale, JBR Te veo Te veo pasando JBR Espera, espera Espérame, Leo No puedo montar A ver Voy a pasar, voy a pasar Fusi Fusi Epa No, no, no No, no No Me puse a apagar los motores No, paro Qué vergüenza lo que hice Ni siquiera No Eso no se vale Esperen, esperen Voy por un nuevo avión Otra oportunidad Otra oportunidad No, es que qué vergüenza lo que fui a hacer Ni siquiera agarré el centro A ver, espera Espera, voy a ir Voy a ir más adelante Alguien tiene carrito Alguien tiene un carrito allá Para que me lo preste Y yo voy a la base Y agarro otro casa De una vez Lo agarramos Pues yo tengo un camión de bomberos Tiene un camión de bomberos Dale, con eso entramos Y le damos nuevo intento ¿Por qué? Porque el único que coronó fue José Llegó por quien llegaron Llegó por quien llegaron Vean, vean, aquí ¿Alguien puede subir aquí? Uy, no Pero este carro está muy dañado No, mejor llámame en el camión de bomberos Ah, no En este, en este, en este En este yo me voy Mejor me voy en este Esperen ¿A quién recojo? ¿Recojo a alguien? Amigos, amigos, amigos ¿Quién? ¿A quién recojo? Lo que pasa es que No duerme mucho Uy, no Pero este carro corre más ¿Quién sabe qué es esto? A ver Vamos por más aviones Algunos de nosotros que no haya pasado De los que no han pasado A ver ¿Quién está ahí abajo? Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué cabrón? Dar, ven, sube Aquí Estoy en un carro Lleve a R, ¿qué pasó? ¿Qué no lo hiciste? Dar, tú te mataste al final, ¿verdad? ¿Ese avión sirve ahí? ¿Alguno avión aquí que sirva? Sí Y este Voy a ver si sirve Si este sirve Le hago de una vez No, no sirve Ni siquiera lo acojo A ver Entonces Voy a irme Así Y voy a quitarme de una vez Esta poli estresante A ver ¡Jama! Si quiere Si quiere sube Si quiere sube Ah, ya sé Por qué estaba la policía Por aquí cerquita Sube Listo, vamos Me fui, me fui Nos fuimos nuevamente A la base Por un avioncito Uepa Por dos aviones Por dos aviones ¡Dale, Guzzi, vamos! ¡Vamos por otro avión! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tú haces parte de mi organización, ¿verdad? Ah, sí, entonces no te ponen problema Vamos Acelera, acelera Ahí vamos, Letico No, es que Yo lo que hice fue una vergüenza Desde que me empecé a estrellar con esos postes Yo dije No, ya aquí vale Uy, no Pero es que le cuento que La entrada aquí Yo soy Que soy bien novato ¡Ush! Mucho totazo, ¿no? Yo que soy bien novato en esto Apenas fue Uy, vean ese carro de dar Como corre Allá va a dar Y pues todos vamos a sacar Un avioncito Un avión ¿Qué tal pasar un Avenger por aquí? ¿Será que sí puede? ¿Será que sí puede pasar por aquí? ¿Qué dicen? El Avenger Sí, ese ¿Será que sí puede pasar? Uy, vean Vamos a probar Vamos a probar Pues bueno, amigos Si ustedes quieren que sigamos probando Si tienen alguna idea Que hagamos Déjenlo aquí En los comentarios En los En los comentarios también Del video de José También puede dejar Todas sus ideas Que quieren que hagamos Por ahí Pasando por debajo de ese túnel Lo que sea Nosotros nos le medimos A pasar Pues si quieren También podemos pasar Un avión de esos Grandísimos Con todos ahí subidos Mira, acá está tu kuruma Oye, yo le dije a YBR Que llevara ese kuruma Ah, paila Solo hay un Vean, ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Vamos a metérnosle A ver Párelo Ey, amigo Detente Hágale 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 José, róaselo 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hágale, hágale Róaselo, róaselo Y se pisa Y se pisa Y ahí Cuidado, Jama Uy, Uy, Jama Ya me volvió nada El carrito Epa Uy, me agacho Me agacho No, 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 no Jama Cuidado, espera, espera Róate un avión mejor Bueno, no No hay más aviones Espera Uy, Epa Ahí estoy Uy, 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 uy Uy, no Me mataron Eh, José Llévame ese avión a mí Yo quiero intentar nuevamente Yo quiero intentar nuevamente Y entrar a la base militar Es algo Ah, no Déjame ese a mí, porfa Jama Ay, Jama Jama Déjamelo Gracias Gracias, Jama Dale No, cuál patadita De la buena suerte Si ya me lo quieren explotar La policía Bueno, ahorita sí Me fui yo Me fui yo nuevamente Vamos a llamar a Lester Para quitarnos a la poli De encima Y le vamos a dar Nuevamente A esto Espere, 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 espere Espere, espere Lester Contesta Por favor Quitar el nivel de búsqueda Gracias Y listo Ahí estoy Nuevamente Vamos a meterle el frenito Ay, no Pero no se apague No se apague No se apague Vamos Trán Y Nos huimos Nos huimos No No, 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 no No Puede ser No Oiga, se me desconectó O es que Se me desconectó la llamada Ay, me dejan hablando ahí No Soy un novato completo No puedo ni entrar a lo bien Espere, acá tengo que conseguir otro avión Ese avión se me hace prácticamente En el aire se me hace fácil de manejar Pero uy, para No, José En realidad Eres un crack Yo creo que tú y Zoydiano Pasan eso como si nada Ese Zoydiano que es un crack en esto Y pues vengan, a ver Aquí voy a hacer un corte Acá vamos a hacer un pequeño corte Para evitar Todo este tiempo Mientras estoy corriendo por acá En esta base militar A ver, vamos a ir Vamos a ir por otro avión A tratar de conseguir otro A ver si ese ya no lo explotamos Lo vamos a hacer del otro lado Es que uy, no Qué complicado Mis respetos para José Mis respetos para José Para Dar Que casi llega Dar Casi llega Al final se estrelló Contra la baranda esa que había ¿No? Eh, Dar Dar, tú al final te estrellas Es con la baranda que había ¿Verdad? No, muy de malas Pues por lo menos No, venga ¿Quién me está disparando? Alguien me está disparando Bueno, acá hay más aviones No, Chan ¿Eres tú? Sí, ese es Chan No, Chan No me mates Vamos Vamos, vamos, vamos Epa Epa Uy, vean eso ya Ya me sacaron el avión Echando humo No, ahora sí que menos Ahora sí que más nervioso Me pongo y peor Bueno Miren el avión que va a traer ahora Ahora sí Tercer intento La tercera Es la vencida Dicen por ahí Se me paró Se le paró ¿El avión? No, el avión No, el avión No, el avión Sí Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí A ver No, estamos en horario familiar José Cuidado con eso A ver Y voy a tratar de entrar ¿Cómo creen que es mejor? ¿Con las llantas abajo O con las llantas arriba? Sí, abajo Sí, abajo ¿Con las llantas abajo? No Me estrellé con un carro Iba bien Maldita sea La llanta me hicieron estrella No amigos Realmente Esto fue misión imposible Para mí Ya estaba cantando victoria Ya estaba contento Porque por lo menos entré Pero cuando llegué Ahí ya Pah Y la se me estrelló La Se me estrelló El avión Me dieron otra medida No Ah, dale Tú sí Dale, dale, dale Espera No, no Espera Hama ¿Tú tienes un avión? Ah, entonces Espera Intentamos a que A que pases tú Espera Pido un carro Espera Pido un carro Y para que pase Para que pase Espera, espera Gusi Todavía no Voy, voy, voy Lo logré Lo logré Dime No, Hama Pero cómo pasaste Si ni siquiera Ya, Gusi Ya miré Como valiste Ya miré Ya miré Como valiste Así que Ni para que Lo lograste tú Hama Dale No, que No tengo Para Android Tío Ay, no puede llegar Hasta aquí El mecánico Pues bueno Amigos Yo creo que Hama ¿Todavía tienes avión? Sí, sí Si van a casa Eh, ya dejen disparar A ver A ver Esperen, esperen Esperen Voy a pedir el carro Otra vez Vamos a arreglarlo Uy, vean eso Como se entierra Esto parece cuando uno va de camino A alguna finca Ahí ya está Y pues el león Fue el que más me gustó ¿Cierto? Esto parece que de camino A una finca Que se entierra uno Ahí con el barro Y pues vengan Ahora sí Ya vamos a llamar Para pedir el carrito Y ver a Hama Cómo pasa por última vez Hama, ¿ya lo explotaste? ¿O todavía sigues vivo? Ah, listo Entonces, pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Recuerden que si tienen más ideas Eh, con algo Bueno, pues si quieren más Si tienen más ideas Para Para que hagamos aquí En el GTA V Si quieren que pasemos más cosas por ahí Bueno, que mis amigos lo pasen Porque ya vieron que Pues no me supe defender Voy a tratar de mejorarlo un poquito Eso sí se los aseguro Y pues bueno amigos Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Encuentran el canal de Hama De Guzi De todos nuestros amigos De Jose Con los que siempre Nos acompañan En estas grandes locuras Que hacemos Aquí en el GTA V Y esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Digan adiós Despídanse Despídanse Digan adiós Chao, chao amigos Oigan, ¿se es mi carro? ¿Ese es mi carro, Jose? Ay, este Este es mucho ¿Tú qué haces? Es mi carro Y pues esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Ey, ey No lo vayas a explotar No lo vayas a explotar Guzi Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Adiós GG a todos Digan adiós Adiós Chao 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 Chao